Hola No sé Cómo titular Los que están Uy, mire cómo hizo pipí el coco Hay una caja de libros Ya está muy bueno Charly Parker Un small business Death carpet Hola Hola Este es un Un blog Videoblog V-blog Este es un video blog Estoy llevando a Coco a ese pipí Estoy llevando a Coco a ese pipí ¿Se puede enfocar? ¿Se puede enfocar? Oh, es urgente Faltan dos días Para hacer este voto Cada voto cuenta ¿Pueden votar? Cada voto vale Cada voto vale Cada voto vale Un voto absente es un no Oh no, no he investigado como se vota, como que mandaron algo a la casa, no he mirado, tengo que investigar eso ahora. I have to find out what I have to do to make our vote count. Maybe I should ask a neighbor. I should have to look for a neighbor. Let's see if there's any neighbors around here that are doing anything. Where are they all working? A ver si hay unos, tengo que decir todo en inglés y en español. Por si acaso hay, hmm, oh there's one, I'll ask him. Let's see, hmm, 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 hmm. Hi. Let's go. This way. No, no te preguntes, eh, señor. What's today? Today is, if I can recall correctly, March 29th, oh my gosh. Tomorrow is the 30th Friday is the 30th And then Saturday is the 31st And then there is April 1st Sunday That's supposed to be Easter, right? Hoy es Marzo 29 Mañana es el 30 Y el sábado es el 31 Hay uno de abril uno es ¿Cómo se dice? Pascua El día que se resucita Jesús No sé Hello Hello, sir, are you Are you up to keeping my...